Saludos a todos gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Mancuspio y esto es Hearthstone. Bien, entre todo quiero pediros disculpas por el vídeo del otro día, tuve algunos problemas con el audio, cosas de un cargador de móvil y demás, no voy a entrar en detalle. El caso es que, bueno, ya debería estar solucionado y demás, o sea, no debería volver a ocurrir lo mismo. El otro día os comenté un poco de pasada algo que tenía pensado sobre un mazo de guerrero con piratas y demás y ahora vamos a echarle un vistazo. Os voy a hablar un poco de él por encima porque todavía no lo tengo del todo pensado realmente. A ver, guerrero y modo de creación. A ver, este mazo consistiría en meter todos los piratas del juego básicamente, que son unos 5 o 6 me parece, 6 creo. Vamos a mostrar un momento. Sí, 6. Meter a estos 6 piratas, eso por empezar. Este por 1, 1-1-2, que cuando entra en juego elimina un punto de durabilidad del arma del oponente. Está muy bien. Luego este por 1, 1-2-1, que tiene que cargar si tienes un arma equipada. Este, que sería una de las bases de la estrategia realmente, es 1 por 2, 1-2-3, que cuando entra en juego obtiene la misma cantidad de puntos de ataque que tenga tu arma. Esto es muy importante y ahora os diré por qué. Vamos a ver al siguiente. Por 3, 1-3-3, todos los demás piratas tienen 1-1-1. Este por 4, 1-3-3 con provocar, que cuesta un cristal menos por cada punto de ataque de tu arma. Y este por 5, 1-5-4, que cuando entra en juego da 1-1-1 al arma. Bien. La cuestión sería unir estos piratas, todos ellos, que se benefician mucho de que tengas armas y demás, con este arma que es bastante tocha, que es esta, el aullavísceras, que es por 7, un 7-1, que cuando toca un esbirro le quita un punto de ataque en vez de 1 de durabilidad al arma. La estrategia de este mazo sería, según tengo así en la cabeza un poco, sacar este arma y no usarla. Simplemente tenerla en la mano, para que se beneficien los piratas de ella, porque así luego cuando coges a la pirata esta de dos cristales, esta de aquí, esta entraría en juego siendo un 9-3. Así ya de entrada, 9-3 por 2. Que se dice rápido. Y si a este 9-3 por 2 le pones esta carta de concreta concreta, la encuentro. No, termo creación. A ver si la encuentro. Esta. Que es otorga más doce de ataque y cargar a un esbirro amistoso. Te pondrías con una criatura que es un 11-3 con cargar. O sea, 11 daños directos. Así, ya de entrada. Si tienes dos de esos bichos, pues tendrías un 11-3 y un 9-3, uno con cargar y el otro sin él, a menos que tengas también dos de estas. Y básicamente, pues es 11 daños directos el primer turno y como sobrevivan, que es poco probable, pero como lleguen a sobrevivir, al siguiente turno son otros 20 daños. Con lo que es muerte casi instantánea. Solo con eso. Luego, además, hay que tener en cuenta que si por lo que sea una de ellas muere, todavía te queda el propio arma para dar golpe, que es un 7-1. Y con cartas encima como esta, de mejora, que es por 1, te da más 1 más 1 al arma. O te equipa una de 1-3, que bueno, no interesa mucho, pero vamos, lo que interesa es lo primero, que te da más 1 más 1 arma. Se pondría, en vez de un 7-1, un 8-2. Y con la habilidad de último pirata podría ser incluso un 9-3. 9-3, se dice rápido, serían tres golpes de 9. O sea, quiero decir, es muy simple. Lo único que tendrías que hacer sería aguantar un poco hasta que lleguen los turnos. Porque claro, como el arma sale por 7, tendrías que aguantar como mínimo hasta el séptimo turno. Y para eso ya tendrías que meter otros bichitos, como por ejemplo, pues no sé, bichos así sin más cualquiera. Estos tornitos, bichos con escudo divino, con provocar... Hay un bicho muy interesante también aquí. Es para unirme a la estrategia esta. La guerrera maliciosa. Por 5, un 4-6, que cuando gana a enfurecer, o sea, cuando le hacen algún punto de daño, tu arma tiene más 2 de ataque también. O sea... Y esta estrategia sería mezclarla ya por último como finisher ya absoluto. Con... Y a la extraza. Porque así, según baja este bicho, le dejas con 15 vidas a tu enemigo. Sin más. Con lo que con un golpe del arma y una de las bichos esas de por 2, se acaba el juego. Sin más. Pero claro, para que llegues al turno 9, tienes que sobrevivir un poco. Y por eso es lo que digo que la estrategia todavía no la tengo madurada del todo. Es una idea que tengo de mazo. Que tengo que pensármela todavía un poco y demás. Tengo que darle un par de vueltas. Pero... Creo que puede ser una buena idea. ¿Entendéis? Y bueno, eso es todo por el momento en cuanto a creación de mazos. Como estamos hablando del guerrero, pues vamos a jugar una con el guerrero. Un par de días. Y como el otro día. Yo creo que una de aficionado y una de arranquez. Y si nos da tiempo, pues otra ramas de arranquez. Vamos allá. Tin, tin, tin. Tiri, tin, tin, tin. A ver qué me sale. Al principio esto siempre se lo lo me dijo. Es raro. La primera vez. Necesita aceite. Son costes relativamente altos para hacer el primer turno. Esto... Esta no me interesa por el momento. Estas... A estas sí. Vamos a dejarlo. Un poquito altas para los inicios, pero bueno. Paro mejor. Un poquito mejor. Para aguantar. Pasamos todo. No vamos a hacer nada. Y a ver qué nos saca. Los picaros van bastante a saco. Suelen ser muy fuertes los primeros turnos. O sea, casualmente no ha sacado nada. Bueno, pues... Yo me pongo el arma. No, no. No. Vamos a dejarla para después. No vaya a ser que para algún casual tenga un moco o algo así. Mejor el arma. Vamos a ponerme en el arma. A ver qué tal. Mi vez que te va a encantar. Un uno a uno. Que no me hace ni cosquillas. Por el momento. De acuerdo. Podría sacar esto, pero me daría para golpear una única vez y ya está. Es mejor sacar esto, realmente. Tiene una forma de experiencia. Listo. Si me saca algo ahora, ya me sacan los lobos estos después. Si eso, pues ahí lo veremos. Típico. Típico. Y ahora queda una carta de combo igual. Típico. 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 Tiene que hacer Vamos a quedar al tonto este Bueno, no Tal como está el asunto Eso ha sido un error Qué putador Pensaba sacar esta Bueno, bueno, cosas que pasan Listo Iba a decir Que ya que no hay bichos en la mesa Y no me puede matar con esto Era mejor sacar esta y empezar a pegarle Pero, pues nada Pues nada Me ha apetecido al ratón moverse mal He vendido a con mordiscitos Vale Falta de uno Pues vamos a sacarlo Por el jazza de jarra Por grito y por nada Listo Como se pongan muy tontos los bichitos Le saco el arma Nunca sabrán que les pasó 4 Més y me voy a con el otro Lógico Lo bueno Si te gustan los enfurecer Que los ancestros me protejan Mientras tanto Te seguimos dando de luches Lo lógico sería que me pegara esto contra esto A menos que ya le haga 3 puntos de daño Entonces se lo pensara un poco más Es desperdiciar un poco este Pero Es que de la otra manera Me va a matar este con este Y estos me van a matar Y ahora qué Prueba mi acero Por grito infernal Así se lo piensa un poco antes de atacar Al tabular este Cargado y listo ¡¿Veendo en un momento?! ¡Ohhh..! ¡¿ Es que es el mas oyex? ¡¿ Es que el bueno no se va a matar este ? Y ahora el mercado se va a matar Y ahora el mercado se va a matar Y ahora el mercado en un momento Deja ser la tropa ¡¿Veendo en un momento?! ¡¡¿Veendo en un momento?! ¡¿De que la que la que la que la la tiene?! este mazo está un poco no es como el de mago del otro día que bueno también es básico pero bueno lo tengo ya un poco más engarrilado estoy un poco sin saber muy bien para dónde tirar podría meter presión con esto de la hora que pero tal como está el asunto no sé vamos a matarle por grito no voy a bajar esto no voy a matar esto pero bueno cargado y no 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 Voy a tener que darle empiezas con esto Y voy a tener que sacar esto Es alucinante pero Lo va a matar con la mirada Pero bueno, es con 5 daños Se va a comer algo bien A no ser que tenga otra apuñalada de esas No, yo he gasto las dos Bueno, alguna otra cosilla El picado tiene 100.000 de esas Te doy un golpecito y robo carta y no sé qué Tengo una escopeta Oh, mono Por cuatro Pásame la llave de tuercar con luz Estoy jodidillo Con esto vamos a matar No me importa lo de no robar carta ahora mismo La siguiente voy a sacar esta Entonces que me la van a matar con la mirada también Y tirarla un poco para suicidarla Pues bueno Sí, puedo hacerlo Pero... Combo Nunca sabrán qué les pasó Listo para la acción El picado es lo que tiene El picado es lo que tiene 100.000 cartitas De las dos Tres 0 1, 2, 1 Lo va a tirar la mano Así O bien o quiera cosa Dos de vida ¿Qué significa eso? Que esté jodido Tengo que pensarme más lo de los piratas y tal Las altavueltas Vamos a jugar un arranque Toda la pena es gracia Porque si me han Si me han pegado una paliza con esto O sea En modo normal En modo arranque Vamos a ver Bueno, como estoy en nivel 25 Todavía Igual me encuentro Alguien como el del otro día Que se suicidó El brujo que se suicida Con su rodeabilidad Pero bueno Un poco de suerte No Carros Contra Jaina Tú le has querido ¡Vertorias o muerte! Vamos a ver Con esto puedo salirle bastante a saco El problema es que los magos también tienen bastantes magias De las pequeñitas Para medir los golpes Y solo tienen uno de vida Pero sí Venga, venga ¿Por qué no? Vamos a retarnos A tirar a saco Soy un pollete Total Por lo de año Ahora que me lo mata con esto Es que No puedo hacer mucho más No necesita ni sacar bichos Pero al menos Si gasta Los cristales en esto Le impido que saque bichos También Algo es algo Mientras tanto Le voy dando golpes Listos para el cabalga Prueba mi acero Venga Mato otra vez Tengo que quedar con uno de manada Ufff Me jala mi puta Y me lo voy a matar A ver A ver Que es un punto de ataque Gente Ya os lo le veis ya Es un punto de ataque bueno siempre O sea Tengo que matarla Como sea Pero como sea Como sea Gente Pensando igual Ataco con esto Y meto esto Se va a empezar a hinchar ahora Desde ya Me parece Se va a dar a darle Es que se va a lopar mucho, osea, tener que sacar esto, que se va a lopar, si no, se va a lopar. Por el mazo de guerra, por grito infernal. Dios, matarme la van a ver. Su mazo está un poquito más avanzado que el mío, porque estas no son básicas. Si tienes un sobre, o las tienes que crear. Solo puedo pegar una pedazo de hostia con esto y esto, eh. Una pedazo de hostia considerable. Alimento 7, del horror, eh. Pero, entonces luego me quedo desprotegido. O puedo sacar esto y esto y matarla, a ver. Pero me sigue quedando este, en cualquier caso. Yo creo que voy a meterle presión, osea, no... Vamos a meterle. Y esto. Vamos a meterle presión hacia aquí. No se lo va a matar. ¿Con esto, además? Osea, es que es lo lógico. Un pejón de madera de tabla de rin. 10 cudo por la R-Q. A que mato gente? A esta o a esta? A esta? O a este? No se lo va a matar. Este es un 4 a 7, pero es que esta si se empieza a inflar es casi más peligrosa y todo. Tengo otra opción en la unidad. No, no, no. No, no funcionaría. Vamos a sacar sin más. La verdad es mi escudo. No tengo mucha más gente. Estoy totalmente aldrado. Podría lanzar esto para robar cartas igual, pero... ¡A eso llamas arma! Qué mal, qué mal, qué mal. El lechemazo le queda al otro. Y encima no puedo ni siquiera usar el arma. Estoy congelado. O sea... Bueno, vamos a tirar esto para robar cartas. Sí, te bloquearé, te bloquearé. Estoy más muerto que este. ¡Te bloquearé! Bloquearé a tus 4 bichos. Y a tus posibles magias. Todo, todo te lo puedo. Sigo siendo un pollo. Je-je-je-je. Je-je-je. Niawn, niaun, 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 niaun. Niaau, niaun. Sigo siendo un pollo. Je-je-je-je. Bueno, vamos a jugar otra. Toda sienta un pollo. Otra hora. Pero que me den otra paliza. ¿Por qué sé que os divierte que me den palices? ¿Por qué sé? ¿Habéis visto que ganaba en el primer vídeo? No, no os dio artillas, mejor que pierda, ¿verdad? Que queda en menos 8 Venga Os voy a conceder vuestra vez ¡Garros! ¡Contra! ¡Kultan! ¡Otro brujo! ¿Cuál es el del otro día? ¡Tu alma será mía! ¡Victoria o muerte! A ver ¡Me gusta! Tengo mucho de cargar, no lo he fijado Porque he tirado muchos bichos de cargar igual Uno más de provocar Quizá Bueno, me vale Ya lo veremos El primer turno sale el cochino jabalín El pequeño Tengo que ir con la mojita Un día de hoy ¿Qué es lo que te ha ido? ¡Aplausos! En la que me ayude ¡Aplausos! Aplausos! 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 ¡Aplausos! Aplausos! Aplausos! Si estoy considerando darme los 4 de ataque, voy a matar a este. Sí, yo creo que sí. Ok, cuando empiece a bajar bichos, me empieza a meter puntitos de daño. ¡Ay, ay, ay! A ver... No, lo he sacado. ¡Listos para cabalcar! ¡Prueba, viandero! Cuando quiero cabear con esto, se lo haga. Todo muy bien hasta ahora. Que los ancestros me protejan. Teniendo en cuenta que su bicha está en 3-1, supongo que le interesa. Y es más si se convierte después. No es más todavía. Realmente el ejecutar sería más para matar bichos todavía. Digamos que... Como ese. Sí, por ejemplo. Como ese, por ejemplo. Buf, 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 buf. 6. Y con este no tengo ovejitas. Gente... Esta carta no se puede usar a menos que tenga como mínimo dos esberdos. Es un putrón. Vamos a bajar. Voy a gastar moneda. Me va a partir el Geto. Si no... No creo que quiera atacar a este, lo dudo mucho. Ahora que vas a cebarlo. Es que no... No. Ahora mismo para él no es una mena. Eeeeh... No sé hasta qué punto... No sé hasta qué punto... ¿Por qué llamas? ¿Por qué llamas? ¿Puedo suicidar a este? No. Iba a decir suicidar a este contra este. No. Tiene un bicho de provoca. Vamos a bajar esto. Vamos a bajar... ¿Por el juez fue de barro? ¡Por grito infernal! ¡Me encuentro mal! Me atacará a mí directamente. Es lo más lógico. ¡POR GRITEPENDREZA! ¡POR GRITEPENDREZA! ¡etzenbueno! ¡Ahhh! ¡La pertenencia después! ¡PORGARATA! ¡Ahhh! ¡Qué bien está saliendo! ¡Uhhh! ¡Qué bueno es este mazo! Es tan bueno... y no me quedan cartas al drau de nuevo no soy muy madrugadora empieza a poner bichitos uno a uno te toca un poco las pelotas a menos que me vaya a hacer tres daños con algo lo veo un poco raro porque no lo hago un cajón de madera de tabla de pino se lo tiro a esta o a esta? esta me parece que hay bichitos y se va a tomar pasta cerotas bueno, vamos a tirar toda esta y seguimos al drau titi 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 y seguimos al drau titi 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 ¡Piu, piu! Gente, gente. ¿Cuánto me mete en la siguiente? 6, 7, 8, 8, 12, 16, ¿Y ahora qué? Tendría que matar uno de esos bichos para sobrevivir otro turno. ¿El que más puedo matar? ¡Pueba, mi acero! ¡Venga, que puedo! Que puedo sobrevivir otro turno. Bueno, está claro que no es el mismo brujo del otro lado, no, 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 está claro que no. Uy, qué útil me es esto también ahora mismo, ¿verdad? Venga, hala. Hala, se acabó. No he ganado ni una. Sigo siendo un pollo. Un pollo con una cara de... Una cara de nado. Cinco de armadura. Entonces, también me quedan cartas por desbloquear con este, o sea que... Bueno, gente. Hoy ha salido como el culo. En fin. Si os ha gustado ver como muero repetidas veces, pues ya sabéis, le dais a me gusta al vídeo. Y si queréis, también os podéis suscribir a mi canal para seguir oyendo las tonterías que tengo que decir de atrás de uno. Y nada más, gente. A disfrutar. Y nada más, gente. Y nada más, gente. Y nada más, gente. Y nada más, gente. Gracias por ver el video.